El maltrato y vejeción que sufre la gran mayoría de los animales, que nos proporcionan alimentos, es denigrante. Viven enjaulados, sin poder moverse. Son explotados, sin piedad. Mucha de la ropa y el complemento que usamos está hecha en Asia, en condiciones laborales infrahumanas, y en muchos casos con inflatación infantil. Sus jornadas laborales son interminables. La mayoría son mujeres y viven y trabajan en la propia fábrica. Debido al exceso de consumo y gasto energético provenientes de combustibles fósiles, hemos provocado el aceleramiento del cambio climático. Es un hecho que ya no podemos evitar, pero al menos paliar. Gran cantidad de las materias primas de los dispositivos móviles, como el coltán o el oro, provienen de África y, concretamente, del Congo. La violación de mujeres y niñas es una de las estrategias más usadas para mantener atemorizada a la población, que trabaja en condiciones de esclavitud en las minas que proveen a China para fabricar nuestros móviles. Recapacita. No hay plan B, no hay planeta B. Reduce. Cuanto menos consumas, mejor para ti, para el planeta, las personas y los animales. Piensa antes de comprar si realmente lo necesitas o lo vas a disfrutar. Repara. Si aún es más caro que comprar uno nuevo, es porque donde se hace hay menos derecho que aquí. Trata de reparar siempre que puedas. Darás trabajo aquí y mejorarás las condiciones allí. Reutiliza. Sé original y dale un uso distinto a las cosas que tienes. Recicla. Si ya no se puede reparar ni reutilizar, recicla para que vuelva a ser aprovechado de nuevo. Regula. Infórmate. Hazte oír y dile a tus marcas favoritas que te aseguren que lo que consumes está hecho sin mano de obra infantil y en condiciones dignas, tanto para las personas como para los animales que nos proporcionan alimento. Reinicia. Cambia tu hábito. Anda más. Coge más la bici, el transporte público. Ponte de acuerdo con amigos, vecinos o compañeros de trabajo o colegio. Venga. Ponero, ponero, ponero. Lo estoy grabando todo el rato. Y... ¡Acción! ¡Aquilada la bolsa de tu compra! ¡Vamos! ¡Esa va a gustar! Gracias por ver el video.